¡Oh, Zamorero! Oruro tierra de amor y de carnaval Donde más fuerte mi alma ha aprendido a amar Oruro tierra de amor y de carnaval Oruro, tierra de amor y de carnaval Donde más fuerte mi alma ha aprendido a amar Donde más fuerte mi alma ha aprendido a amar Hoy perdido entre tus calles vuelvo a recordar Que enamorados un día nos vieron pasar Hoy perdido entre tus calles vuelvo a recordar Que enamorados un día nos vieron pasar Música Música Oruro, tierra de amor y de carnaval Oruro, tierra de amor y de carnaval Donde más fuerte mi alma ha aprendido a amar Donde más fuerte mi alma ha aprendido a amar Oruro, tierra de amor y de carnaval Oruro, tierra de amor y de carnaval Donde más fuerte mi alma ha aprendido a amar Donde más fuerte mi alma ha aprendido a amar Hoy perdido entre tus calles vuelvo a recordar Que enamorados un día nos vieron pasar Hoy perdido entre tus calles vuelvo a recordar Que enamorados un día nos vieron pasar Música 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 Música